Si, pero... El gancho y canguajero es un culero Casando un poquito y un fondo No quieren explicarlo más a fondo Que si tocamos fondo Si no queda fondo Me caigo un fondo Nos traiga soluciones medias Aquí es ser remedio, ser remedio Desde el archipiélago encantado Vesca sin nación en medio de la selva Audio, revolución, soy llame la Idris Elba Resistencia que no merma para que el pueblo no duerma Y levanta el puño desde Chiloé hasta Selma Nos cagamos en el congreso a nombre político preso Dolar, dinero, peso triplicando sus ingresos Del electoral, receso, el más corrupto proceso Solo hay un hilo y es el de neurona en deceso Le metemos pectoral en exceso al bulto con pay No se puede esperar sombra sentado al lado de un bonsai Criado dentro de un estado libre Mucho cuidado que más que asociado es colonizado Desde otro lado cobran dinero prestado Desde un podio blindado No me hagan pasar factura de todo lo que se han robado Pregunta, ¿te has preguntado? Nunca te han contestado Del por qué llevamos ciento y pico siendo utilizado Bajo los que han encerrado, enterrado, hasta torturado Ni de un vivi se mantiene aquí a mi lado Por más que la han pisoteado Ya está humillado Tratando tapar el cielo con una mano Eres mi hermano Recójase temprano Ve, sigil, respeto Si ni nosotros nos respetamos Ve, vota tu voto Igual mañana nos armamos Que el cómplice es menos víctima Que villano, gusanos No me digan que es muy tarde Levanta el puño y tú sabes lo que pasa No me digan que es muy tarde Viva Puerto Rico libre No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde Levanta el puño y tú sabes lo que pasa No me digan que es muy tarde Viva Puerto Rico libre Que si los impuestos suben La luz por las nubes No han usado ni el carril de la AMV Si quieren Uber No hay virus que se encube más Que te comas de entubes Eso pasa Si hay menos bibliotecas que clubes No obtuve este mensaje por gracia divina Si no, siendo ese que camina por la cocina Como ingrediente morir de pie a vivir de rodillas Si me entiendo con mis cien por treinta y cinco millas Nunca voy a aceptar es como se nos denomina A nivel mundial Siempre voy a defender mi esquina No voy a renunciar Pienso pelear por mi colina Contra la mezquina idea de explotarla Como mina en ruina Empleo mania fantasma no vuelve mierda Llenando mega tiendas debiéndole tu hacienda Esperando un superhéroe que tome la rienda Pasan cuatro años no one can remember Este es mi país Donde el que luche es un estorbo Y en cada sorbo el morbo a bordo No vuelve más sordo Y un cari duro desde Valle a Mordor Gigante cangrejero sin plombrero Cazando buidro cóndor No quieren explicarlo más a fondo Que si tocamos fondo Si no queda fondo me caigo me mondo Pizarro Como me enseñó abuelo pizarro Hay que levantarse si haya pasado por encima un carro Si no te agarro con lo que narro Es que te hace falta libertad de medicina para este catarro Nadie quiere decir lo que casi nadie dice Y estas lombrices lo hacen sobre tus narices De mil ejemplos al menos uno que analice El presa el que llegó en su vez El pagó cuatro veces el diésel Son miselaños Al vitreo foráneo Vaya modo de atracar Sobre tu cráneo Que es necesario Según candidatos a la presidencia Comentan haciendo un cambio Un corrillito no electo Remedio instantáneo Un pueblo disosteado por poderes doctrinarios Que cuando vamos a despertar Será cuando Steven Seagal anuncia que nos viene a dislocar La palabra derrocar Se usa para provocar Mejor pronunciar Hashtag apóyalolocal Mientras le nacen los cojones Hashtag apóyalolocal Seguiremos siendo peones Hashtag apóyalolocal Como más lo puedo explicar Hashtag apóyalolocal Nos cagamos en la junta fin No me digan que es muy tarde Levanta el puño y tu sabes lo que no haces No me digan que es muy tarde Viva Puerto Rico Libre No me digan que es muy tarde Levanta el puño y tu sabes lo que pasa No me digan que es muy tarde Viva Puerto Rico Libre Poder del pueblo para el pueblo Playas del pueblo para el pueblo Educación del pueblo para el pueblo Mi body game sola y pa'l pueblo Por el toro despierta y lucha a tu pueblo La estación central Dando tijera a tu remedio Dando tijera a tu remedio Tijera a tu pueblo No me digan que es muy tarde La estación central No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde